En Operación Quindío, ¿Qué hay de la vida de él? Nuestro invitado hoy a ¿Qué hay de la vida de él? es originalmente periodista, buen periodista. Un hombre dedicado a la comunicación institucional desde hace mucho tiempo, independientemente de que incursionó con nosotros, recién se graduó como periodista en la ciudad de Bogotá, incursionó en estos medios de comunicación, tuvimos la oportunidad de tenerlo en una sala de redacción, y ahí pues recién graduado dio sus primeros pasos en conectarse con su entorno. Posteriormente ha estado muy dedicado a una comunicación institucional que pues naturalmente tiene unos rigores y de verdad que lo hace muy bien. Tienen un grupo muy interesante en donde se desempeñan con esto, con lujo de detalles, hacen unas publicaciones bellísimas y de gran contenido, en el cual tiene mucho que ver nuestro invitado. Él es natural de acá, el departamento del Quindío, está muy joven, él pretende pensionarse pero todavía le falta mucho tiempito para los años pertinentes, pero bueno, ahí va. Ha sido deportista, también ha sido un hombre que le ha gustado mucho el fútbol y él muchas veces toma la pose de ser buen jugador de fútbol, es intelectual, le gusta la lectura, es un buen interlocutor, la dialéctica le gusta practicarla, es un buen conversador y es un muy buen amigo, es un amigo de excelentes condiciones. Señoras y señores, señoras y señores, se trata de don Rodrigo Alberto Rico. A ver mi querido periodista Rico, buenos días. Alberto, muy buenos días para usted, un abrazo especial para todos los oyentes y esa radiografía que usted hace, preámbulo pues al programa, creo que encarna lo que debe ser un muy buen periodista o un periodista. Permanentemente estar informado, leer, hacer deporte, ser responsable, todo ese tipo de cosas yo creo que debe ser lo que encarna el periodista de nuestra época. Gilberto. Tú terminaste en Pau, ¿no? En la ciudad de Bogotá. Sí, Gilberto. Justamente esta semana, el 10 de julio de 1987, recibí mi grado como periodista en 1987, un 10 de julio en Bogotá. Y hice luego una especialización con la Universidad Nacional por allá en el año 2002, encaminada a la comunicación ya institucional y comunitaria a través de la Universidad Nacional. Esa es como mi formación en este oficio. Bueno, actualmente tú haces parte del grupo periodístico de Confenalco, que es una de las entidades y empresas más emblemáticas de la región, no sólo por los servicios que presta, que son muchos, sino también por la cantidad de empleos que genera. Nunca, nunca Confenalco se está quieto, siempre es innovando en muchos sectores de la vida social. ¿Cuánto llevas en Confenalco y cómo ha sido esta experiencia allí? Pues mire, Gilberto, yo hice mi primera incursión en Confenalco hacia el año de 1996, después de trabajar en algunas entidades como institucionales desde el punto de vista del huelgo. Venía de trabajar en el Sena, luego hice trabajo también de comunicación institucional a través de la corporación autónoma y me vinculé a Confenalco en el año de 1996, como mi primera época allí, me vinculé en esa época y inicié ese trabajo tan bonito que representa la comunicación al interior de las entidades y desde luego con los usuarios. Es decir, ya son casi 25 años de estar vinculado a la caja, trabajando en todo lo que tiene que ver con la comunicación institucional, el relacionamiento de los servicios y programas de las instituciones con los medios de comunicación, sirviendo como ese enlace entre la institución y los medios masivos de comunicación. Confenalco Confenalco Qué bellísima canción. ¿Y esto qué te recuerda, Rodrigo Alberto? Pues vea Gilberto, como usted sabe, porque además lo recuerdo perfectamente que cuando yo llegué aquí al departamento del Quindío, pues con mi certificación de periodista y mi tarjeta profesional que en ese entonces todavía era vigente, la persona con la que yo me encontré fue con Gilberto Montalvo, justamente. Recuerdo mucho el trabajo que usted hacía en la voz de la voz de la voz de Armenia a través de los mil cuarenta que siempre ha sido pues el vial de San Isorac, un noticiero que se llamaba el noticiero todelar del Quindío y el noticiero todelar de Colombia. Pero la canción básicamente me recuerda como esa época, pero principalmente cuando yo migré a Bogotá a estudiar, y es que esas canciones de esa época le hacían a uno ese momento tan difícil que es uno alejarse de la casa. Máxima, cuando uno es una persona de entraña campesina, con unos arraigos muy fuertes en la familia, entonces a mí me daba muy duro, digamos en el momento de esa época, irme de la casa y siempre que yo venía a visitar a mi mamá, que vivía en la finca, yo ponía esa música y me gustaba mucho escucharla, además era como muy, en ese momento, muy vigente, eran los Piscón, uno de los grupos yo diría más representativos de la música de este género, y esa canción es bellísima, yo pienso que eso es un clásico de la música en general, de la música latinoamericana. Entonces, cuando yo empezaba a alejarme de ahí de Calarcada, empezar a subir la línea en esa época, yo cargaba una grabadora y era mi música que me iba escuchando, y desde luego no dejaba de salirle una que otra lágrima a uno como de tristeza, pero también era como la posibilidad que uno tenía de el aliento y tener como la motivación para regresar a estudiar, para saber que algún día uno iba a ser un profesional y que iba a estar en lo que a uno le apasionaba, que son los medios de comunicación y las radios, una época muy bonita, y entonces, pues esa canción siempre la llevo yo en el corazón, como ese recuerdo de mi mamá. Claro, por supuesto, yo recuerdo perfectamente, yo iba contigo a la finca a visitar a tu madre, en algunas oportunidades nos estábamos allá, el calor de un chocolate, de una atención de tu señora madre, que en paz descanse era muy querida, muy amable con nosotros, sí lo recuerdo perfectamente, y qué bueno ubocar a esta canción que es tan emblemática, y esta versión de los Visconti, hay muchas otras versiones, hay una de los Chalchaleros muy hermosa, pero esta de los Visconti es la que más se conoció en nuestro país, en nuestro medio, qué bueno eso. Bueno, ¿cómo va la revista, la revista de Confenalco? Así vamos. Pues, mire, Gilberto, yo pienso que la revista Así Somos de Confenalco ha sido un medio institucional de mayor reconocimiento, yo diría que en las últimas tres décadas en el departamento del Quindío, pues es una revista muy emblemática, de mucho reconocimiento, y sobre todo que informa de manera precisa sobre todo lo que se genera desde la caja de compensación familiar, y además, pues, en su evolución, hemos podido hacer algún tipo de periodismo de otra manera, desde luego siempre encaminado como hacia el desarrollo de las comunidades. A raíz de la pandemia, la revista, pues, se suspendió, se suspendió, hicimos ahí un tránsito, al año siguiente volvimos a circular, pero hoy la modernidad, todas esas cosas que han pasado a través de las redes sociales y demás, hemos mutado como a una revista un poco más de la interactividad, pero la revista sigue funcionando a través de la interactividad, con los temas ya acostumbrados que la gente tenía la fortuna, pues, de leer y tener ahí en su mano, pues la revista sigue siendo vigente, sigue teniendo la información que corresponde, solo que desde la interactividad, que es otra manera de uno hoy estar en contacto con las comunidades, con las familias, con los empresarios que indianos. Amadez imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya... Como dicen los muchachos, no me le pegué el perrito, hombre, esto a esta hora de la mañana, un sábado, al porto de un puente, pues, como, da como tentación, ¿no?, con quincena y todas esas cosas en el bolsillo, da como tentación, y esta reminiscencia de JJ, del gran Julio Jaramillo, ¿por qué llega a ti? Ay, Alberto, yo, desde mi paso por esta vida, no conocía a mi papá, mi papá desapareció, pues, desde yo estaba muy pequeño, y me crié al lado de un cuñado, y ese cuñado para mí encarnó, pues, como mi papá, y entonces este era un hombre de esa campesina que usted y yo conocemos, y seguramente muchos oyentes, de música de este estilo, y además lo de Julio Jaramillo, así como los discontes, son algunos temas muy emblemáticos, y además muy clásicos, y mi cuñado era el hombre que le gustaba esto, y este es casi, es un homenaje muy especial que llevo también en el corazón para este hombre que se convirtió en mi papá, en la persona que yo tenía como la figura especial, un campesino recio, fuerte, un hombre que me enseñó a ordeñar las vacas, que me enseñó a abonar el café y el plátano, que me enseñó a comer café, a pelarlo, es decir, una serie de cosas que uno en el campo tiene que aprender como niño, como campesino, a montar a caballo, a ser lo que uno es hoy, una persona decente, una persona que ve en el trabajo la oportunidad, pero sin hacerle mal a nadie, al revés, sirviéndole, siendo íntelo, entonces esa música que él escuchaba, cuando usted me llamó esta semana a preguntarme, pues me pareció tan difícil, porque yo recuerdo que él también era muy amigo de la música de Carlos Gartelli, y entonces dije yo, bueno, yo recuerdo que en él prevalecía Julio Jaramillo, y ese es mi recuerdo, mi homenaje también para este hombre que ya no está con nosotros, desde hace cuatro años, pero que me enseñó pues muchas cosas en la vida, y dentro de ellas a tener como el oído para algunos temas que son maravillosos. ¿Qué recuerdos tienes de Adriana María Londoño Tejada? Pues mire, Adriana es una colega muy entrañable para mí, porque somos amigos de toda la vida, de toda la vida con la que hemos hecho muchas, hemos emprendido muchas batallas, hicimos muchas cosas juntos, inclusive todavía seguimos trabajando juntos, y ella, digamos que fue una persona que siempre fue también muy íntegra con su colega Rodrigo, yo he sido colega de igual, y hemos hecho esa pareja de profesionales, que aquí hasta el año pasado, que ya tuvo la fortuna de pensionarse, estuvimos juntos. Yo creo que no ha habido aquí una pareja de periodistas, de colegas, como con más largo tiempo de amistad, y que todavía la continuamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del oficio y del trabajo. Es una excelente profesional, una mujer muy dinámica, muy pila, y con la que de verdad que uno se siente seguro trabajando, nunca tuvimos ninguna diferencia, tuvimos un complemento de nuestro trabajo, y muchas de las cosas que en los últimos 25, 16 años que se hicieron en Confenasco desde las comunicaciones, fueron lideradas por ella, y desde luego con el acompañamiento y el apoyo siempre permanente, y la compañía de Rodrigo Rico, que siempre ha sido, es decir, hombre, dedicado a este tema de la comunicación, un apasionado, yo no sé qué va a pasar el día que uno ya no pueda hacer, como no se pueda comunicar, no pueda uno tener alguna posibilidad de transmitirle algo al público, que es al que uno se debe siempre, a la comunidad, al oyente, al televidente, al lector. Qué coincidencia, cuando tú llegaste, es que por fortuna, pues lo recordaste perfectamente bien, yo te recibí en la redacción, estuviste con nosotros, pero también tuve la fortuna de recibir también, en el primer medio de comunicación que estuvo, Adriana María Londoño. Ella es muy grata, es muy amable conmigo en eso, yo recuerdo que el gerente nuestro era Henry Pineda, era el gerente de la voz de Armenia, yo era el director del medio del informativo, y me llamó a la gerencia y me dijo, hombre, hay una niña que yo conozco, que acaba de terminar su carrera en Bogotá, y necesito que me la recibas en la redacción. Su gerencia de Henry Pineda Rodríguez, yo no conocía a Adriana en su momento. Fuimos e hicimos un trabajo interesantísimo, de reportería, yo recuerdo, que incluso por unos abusos que cometió un capitán de la policía, y que nosotros hicimos la investigación con la persona afectada, y todo eso fue destituido. Recuerdo perfectamente ese trabajo que hice con Adriana, y luego posteriormente pues ya le hice el seguimiento, cuando fue la gerente de lo que hoy es Soledén, Soledén, ¿no? Es el parque de recreación de Confenalco, y ella estuvo allá como gerente, y eso era allá como un sitio donde íbamos permanentemente los periodistas, los colegas, a almorzar con ella en el restaurante de allá, y hacer actividades dentro del parque, ¿no? Es muy interesante, y recuerdo perfectamente que ustedes dos llegaron, y tuve la fortuna de tenerlos de primera mano ahí en la redacción, Rodrigo. Gilberto, ¿pero cómo no recordar esa época de la radio con personajes como Henry Pineda, Ernesto Acero Cadena, Ernesto Osorio, estaba Gilberto Montalvo Jiménez, estaba el papá de Miguel Ángel Rojas, que ya pues ha fallecido, pero era un grupo de periodistas de la mayor calidad, yo diría que ahí estaban como que, en su momento, todos los periodistas más calificados, sin desconocer a Jorge Díez, el que siempre estuvo en RCN, pero en esa época había un equipo de trabajo, unos periodistas muy calificados, que sencillamente tenían la sintonía, yo recuerdo que la voz de hermanía de esa época, era en primer lugar en sintonía, y si no lo era, pues de alguna manera, era la competencia más fuerte que tenía RCN en ese momento, era un grupo maravilloso, y sobre todo, que uno allí tenía la confianza, la certeza de ese periodismo, que hemos ido perdiendo hoy, bueno, Gilberto, yo a veces me duele mucho, de lo que nos viene pasando, en grandes medios de comunicación del país, que han perdido de vista como su norte, y eso es muy delicado, para Fortuna, pues todavía hay algunos periodistas, que han ido de alguna manera, en otros medios menos fuertes, interesando como ese camino, pero es muy delicada la situación, a nivel de los grandes medios, porque estamos desvirtuando, en esencia, lo que es la comunicación. ¡Dr. Roni López! ¡Escuche su paciente! Yo quisiera volver al pasado, y a mis ilusiones, y encontrarme de nuevo tan cerca, estrechando tus manos, y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos, cuando te confesaba, que yo moría por tus amores, y era cierto, mi vida esa vez, solo era un sueño, y enseguida, me viste robar, como hasta el viento, en el tiempo en que yo era... Muy bonita, ¿qué letra tan bonita? Yo no tenía la oportunidad, de conocer de cerca esta canción, ilusiones de los medios días, ¿por qué te gusta tanto, Rodrigo? Mira, Gilberto, cuando yo llegué a Bogotá a estudiar, estaba en pleno furor, el vallenato, casi que estaba apenas iniciando, y era la tendencia, inclusive, había una emisora, que se llamaba la vallenata, y era música, solo vallenata, y los juglares y todo esto, el grupo de cantantes vallenatos, de la costa norte nuestra, pues iban a Bogotá, pues que es la capital, es que en Bogotá, alrededor de la capital, está todo, entonces yo pues allá llegué, y también me fui impregnando, de este género, de la música vallenata, y desde luego, uno, mira este Gilberto, cuando tenía 22, 23 años, pues uno estaba en el furor de su juventud, en la parrandita también, porque uno alternaba, trabajaba, estudiaba, y también le jalaba de vez en cuando a la parranda, entonces, con esa tendencia, y también es como un homenaje muy especial, que me trae el recuerdo de esos momentos gratos, de ese momento en Bogotá, a Dios me despierta, que yo creo, y a mi juicio, es el más grande de todos los artistas, de la música vallenata, y así como nos pasa con Carlos Gardel, yo siento que, que Diomedes, a pesar de habernos dejado, cada vez canta mejor, y esta es una de las canciones que más me encantan, de Diomedes Díaz, un hombre que, de alguna forma, no fue tan ordenado, pero desde el punto de vista artístico, ha sido el más grande. ¡Suscríbete! 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 Volvemos a la finca, volvemos al campo, volvemos a estos momentos gratos de esa música, de esa música aguardientera, sabrosa, aquí pues la tirana de don Darío Gómez, que en paz descanse también, ¿y qué te recuerda? Pues mire Gilberto, esta época ya está relacionada un poco más con el departamento que vivió a mi regreso, cuando ya estaba un poquito más, como más cojadito, como más adulto, entonces ya ahí conocí a quien soy mi esposa, mi esposa Nora, y entonces ya empezamos a compartir muchas cosas, a compartir porque en esta vida uno tiene que compartirlo todo, y no solamente su compañera de vida debe ser para algunas cosas, no, es para todo, es para todo. Entonces, hay veces cuando uno le provoca el aguardientico, como usted dice, que es de mis tragos especiales, el aguardiente yo pienso que es una bebida especial, desde luego hay otras, pero el aguardiente siempre nos caracteriza a esa generación de hombres que vemos la vida de otra manera, que la asumimos y la hemos vivido a plenitud de otra forma. Entonces, aparece esta música de Darío Gómez, empiezo también a escuchar a Darío Gómez, y que sin duda es el rey, como siempre ha sido, del despecho. Hay veces uno sentirse débil con el sentimiento, pero también fuerte al mismo tiempo, entonces, esa canción de Darío Gómez, la tirana, me parece que encarna ese momento especial de esa época, cuando ya conozco a Nora, que es mi señora. Qué bueno esas remembranzas que haces de Nora, una queridísima esposa. Y tienes una hija bellísima, ¿no? ¿Qué hay de tu hija? Laurita, sí, Laurita ya tiene, va a cumplir 28 años, es una niña que ha sido muy juiciosa en su vida, muy dedicada también a su trabajo, en este momento pues ella y la mamá tienen dos sitios especiales de comidas, una por allá por un mall que se llama Los Arces, en la parte sur de Armenia, por Puerto Espejo, y otro que queda ahí por los containers, que quedan por el, no recuerdo exactamente, un poco más acá, pero hacia el lado sur de la ciudad, pues porque por ese sector, Gilberto, nuestra ciudad se ha crecido. Los naranjos, se llaman containers de los naranjos. Y ellas dos tienen dos establecimientos de gastronomía, porque entre otras cosas, pues Laurita fue al cena y estudió un técnico en gastronomía, y ella es una excelente cocinera, porque ella no es chef, hay una diferencia entre los chefs y las cocineras, ¿no? Esas son unas categorías ahí que ellos manejan. Ella es una, alcanzó, digamos, como esa categoría de cocinera, y entonces con la mamá tienen esos dos establecimientos especiales. Bueno, qué interesante, vea, emprendedores. Claro, Laurita hace muchos días no la veo, pero ya pues imagínate cómo pasa el tiempo. Pero me dice Hernán Camacho, que es nuestro productor, que te trae esta sorpresa. Iván Álvarez, mi amigo de siempre. Realízame mis sueños, por favor, con el poder que hay en tus sentimientos, concédeme la gracia de vivir la vida junto a ti. Se ríe Hernán, porque dice, le estoy tocando lo profundo a Rodrigo Alberto Rico, realizarme mis sueños. Binomio de Oro de América, caramba, te pegó en la pepita, ¿no? Claro que dir, Berto. Pues mire, es que el Binomio de Oro también ha sido una agrupación vallenata de mucho reconocimiento que hacen del vallenato toda una poesía. Si usted se vende a escuchar las letras de todas estas canciones, son espectaculares, son maravillosas. Y entonces es también un homenaje especial en mi época reciente a todos estos momentos felices. Porque yo aprendí en la vida, Gilberto, que uno debe ser feliz trabajando, debe ser feliz en la casa compartiendo con la familia. Debe ser feliz con los amigos, en su oficina, con las personas que están al lado. Lo difícil es cuando uno por ahí por la calle se encuentra cosas desagradables. Uno tiene que aprender a entenderlas de la mejor manera para que el mundo uno lo vea de otra forma. Entonces, esta canción del Binomio, del Binomio Real, mis sueños es como un homenaje también a esos sentimientos especiales cuando uno se sienta y ya se le han pasado los aguardienticos un poquito, se ha tomado ya más de tres y empieza a tener los sueños. Es una pareja especial, querida, bonita, que lo acompañan en la vida. Entonces, ese también es un homenaje como a ese instante bonito y especial que uno debe tener con su familia, con sus amigos y con todas las personas que están al lado. Rodrigo, y no puede faltar el merengue, ¿no? Porque es que el merengue eso es una cosa tremenda. ¡Véngalo! Me persigue tu recuerdo, todo el tiempo te escucho, hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me ha dado por llegar un tiempo a la casa, y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar. Voy la espalda, me devuelta, y me voy, y yo te veo. Bueno, Edir Herrera, eso es un clásico, un clásico. Y también, pues, coges a Norita y sacuden ese piso de vez en cuando, ¿no? Pues mire, Gilberto, yo no fui un excelente bailarín, pero cuando yo conocí a Nora, cuando yo la conocí, ella me empezó como a enseñar algunos pasos especiales, ¿cierto? Y digamos que me fue motivando para que en la rumba, en las fiestas, pues uno también la pase bueno. Y desde luego, para uno pasarla bien en las fiestas, esa es una habilidad que uno tiene que aprender en la vida. Bailar, escuchar la buena música, compartirla, conocerla. Entonces, ella, esa canción en las rumbas, nosotros no la disfrutamos, no la gozamos, la pasamos agradable. Entonces, es también ese homenaje especial a mi pareja, a esa mujer que está permanentemente haciendo pasar momentos felices, para la que siempre está la alegría. Además, porque ella sí es una muy excelente bailarina, ella le correspondió en su momento de juventud. Ella aprendió a bailar con James en González Mata, pues calcule si no aprendió. Entonces, ella fue la que me ayudó mucho, pues como a desarrollar esa habilidad de uno ir a las fiestas a bailar y a disfrutar. Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido. Porque encontró un cuidado que la regla. Flor pálida, Marantoni. Qué linda canción. Esta canción es original de Polo Montañez, el campesino cubano que nos dejó ya hace un buen tiempo. Él es el compositor y la versión original. Marantoni compró todos los derechos de las canciones de Polo Montañez a su familia, en Cuba. Y las ha ido sacando poco a poco. Y sacó esta flor pálida, que es una belleza, y le quedó muy bien. Amén de un video hermosísimo que tiene para la presentación de esa canción. ¿Y por qué te gusta tanto, Rodrigo Alberto? Gilbert, yo siento que uno, cuando se encuentra con gente maravillosa, con amigos especiales, uno tiene que conservarla. Y lo que, digamos que el mensaje de esta canción es que cuando uno encuentra amigos, personas especiales, y sobre todo, esa compañera de vida, pues uno lo que le tiene que hacer es consentirla y cuidarla. Y hay que estar siempre dispuesto y en esa tarea de no dejar morir los sentimientos, de no dejar morir el respeto, de no dejar morir los momentos felices. Y esto es básicamente como el homenaje que uno puede tener desde la música. Además, porque con este ejercicio, usted me ha invitado a compartir con los oyentes que te hacen sobra y con su espacio radial, Alberto, lo que hace es que con la música, el oyente, ¿cómo se llama, hombre? Lo desviste a uno, no sé, se entrega a ellos y dice, así soy yo, de esta manera soy yo. Y yo siento que así soy con esta música, así soy con los amigos, así soy con las personas que tienen que ver con mi trabajo, así soy desde el punto de vista sentimental. De manera que el homenaje es especial para uno conservar, para uno cuidar siempre a esa pareja que le acompañe, que está al lado de uno. Rodrigo, ha sido un placer inmenso tenerte por aquí, en estas ondas gercianas de transmisora Tindío. Ven por aquí un día de estos y te tomas un café. Muchas gracias, te deseo felicidad a ti, a tu señora, a tu niña, y pronto nos veremos. Bye, bye. Un abrazo muy especial para todos. Un abrazo muy especial para todos.